de la ciudad de México. También queremos mandar un saludo a todas las personas que nos envían sus saludos desde Córdoba, desde Estados Unidos, desde Italia y también de todos los rincones de nuestro país. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización admitió a trámite la solicitud de juicio político en contra del contralor Carlos Poli. El presidente de la República, Lenín Moreno, afirmó que su seguridad seguirá a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Frente de Transparencia mantuvo su primera reunión con el Servicio Nacional de Contratación Pública. Y en lo internacional, jamón español a la conquista de China. Iniciamos con la información para este martes 13 de junio. El Frente de Transparencia fija la hoja de ruta en la primera reunión en Quito. El Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, entregó toda la información de contratos entre el Estado y empresas privadas al Frente de Lucha contra la Corrupción en su primera reunión. Santiago Vázquez, director del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, asistió a la reunión del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, donde entregó toda la información de contratos entre el Estado y empresas privadas. El titular del CERCOP destacó el trabajo preventivo de la entidad en estos últimos años. Es así que más de 12 personas se encuentran en prisión y tres bandas corruptoras del sector público han sido desarticuladas. Además, existen cinco pedidos con orden de prisión. En lo que ya va de 2016-2017, hemos puesto tras las rejas 12 personas. Tenemos hoy día ya el pedido en firme de fiscalía para cinco personas más, tres bandas desarticuladas y nuestro rol ha sido la transparencia de la información para que los ciudadanos y organismos de control realicen su trabajo. Santiago Vázquez además agradeció el compromiso del Frente de Lucha contra la Corrupción y aseguró que este tipo de espacios fortalecen la fiscalización estatal y la abeduría ciudadana. La verdadera lucha del control de la corrupción es un proceso que está siendo reconocido a nivel internacional por organismos como Banco Mundial, OEA y en el caso que fue un tema emblemático para el Ecuador como fue la compra de medicamentos, la Contraloría General del Estado también presentó un informe favorable del trabajo que se había realizado. Una de las propuestas del director del CERCOP es establecer un código de ética que prohíba la recepción de coimas y tener dinero en paraísos fiscales. De acuerdo a los miembros de este frente, esta primera reunión establece una agenda de corto, mediano y largo plazo sobre las acciones que implementarán. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Lenín Moreno, afirmó que su seguridad seguirá a cargo de Fuerzas Armadas y Policía. Esto durante su primera reunión con las cúpulas de ambas instituciones. Una relación de respeto y de diálogo permanente fue la consigna del presidente de la República, Lenín Moreno, durante su primera reunión con el alto mando militar y la cúpula de la Policía Nacional en el Palacio de Carondelet. Durante esta reunión a la que asistieron los ministros de Defensa y del Interior, el primer mandatario anunció que para su seguridad personal no acudirá a ninguna otra instancia que no sean las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Que en forma particular, para mi seguridad personal, no acudiré a ninguna otra instancia que no sea la de ustedes. Si el pueblo ecuatoriano y el gobierno ha confiado en que ustedes pueden cuidar su seguridad, el presidente también quiere manifestar su confianza plena en que ustedes lo pueden hacer. El jefe de Estado aprovechó este encuentro para recalcar su respeto a la institucionalidad y agradecer el trabajo prestado por las Fuerzas Armadas y la Policía en la tarea de brindar seguridad a la patria. Una relación de respeto, una relación de diálogo permanente y al igual que estamos haciendo con todas las otras instancias de la sociedad, no haremos absolutamente nada para ustedes sin que ustedes participen. A esta reunión asistieron el general César Merizalde, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Edison Narváez, comandante general del Ejército, el contraalmirante Renan Ruiz, comandante general de la Armada, general Patricio Mora, comandante general de la Fuerza Aérea, y el general Diego Mejía, comandante general de la Policía Nacional. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, deberá esperar que la Fiscalía General del Estado fije una nueva fecha para tomar sus declaraciones en torno a los supuestos actos de corrupción al que se los quiere involucrar. La Fiscalía General del Estado decidió suspender la diligencia en la cual el segundo mandatario, Jorge Glass, rendiría su versión sobre la investigación que se lleva a cabo por el caso Odebrecht. El vicepresidente ratificó su disposición para brindar su declaración y contestar cualquier pregunta que sea necesaria para esclarecer este caso. La Fiscalía informó que esta decisión se debe a que el fiscal principal de la causa no estaría en su despacho y la fiscal subrogante, Tania Moreno, ya tenía preparada una diligencia para este lunes. Ante esta situación, la Fiscalía General del Estado fijará una nueva fecha para la comparecencia del segundo mandatario que en varias ocasiones se ha mostrado dispuesto a dar su declaración libre y voluntaria sobre este caso. Y por unanimidad, la Comisión de Fiscalización decidió admitir a trámite la solicitud de juicio político en contra del Contralor Carlos Pollitt. Con la revisión de los requisitos tal como lo establece el artículo 79 y 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización calificó a trámite el pedido de juicio político contra el Contralor General del Estado Carlos Pollitt. Esta decisión la aprobó la Mesa Legislativa por unanimidad. En el plazo de 15 días, Pollitt deberá presentar las pruebas de descargo. En el procedimiento de verificación, dos integrantes de la Comisión analizaron un total de 70 firmas y el anuncio de la totalidad de las pruebas. La titular de la Mesa Legislativa, María José Carrión, explicó la metodología a seguir. Para que el señor Contralor, de forma presencial y de igual forma, podría hacerlo de forma escrita, haga llegar sus pruebas de descargo. La asambleísta de País Lira Villalba solicitó cambio en el orden del día. Ella expuso la necesidad de que comparezcan tanto el fiscal general del Estado Carlos Baca Mancheno, así como de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Raquel González. Estas acciones son urgentes, que además van paralelas a las acciones que venimos o vamos a desarrollar. Esta moción obtuvo 12 votos a favor. Al mismo tiempo, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, en su cuenta de Twitter ratificó. Hemos convocado formalmente al fiscal general para el día viernes a la Comisión de Fiscalización, caso Odebrecht, conforme resolución del Pleno. A esta decisión, la titular de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, reveló que se espera la comparecencia del representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y el Consejo de Participación Ciudadana a comienzos de la próxima. Lo digo en manera general para que podamos coordinar las agendas. También desde la oposición hubo pedidos. El asambleísta de CREO, Homero Castañer, propuso que el exfiscal general Galo Chiriboga presente documentos obtenidos durante la investigación en el caso Odebrecht, pedido que también obtuvo respaldo de sus compañeros. Está previsto que la próxima reunión de la Comisión de Fiscalización sea este martes. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles sobre la reducción de las cifras de trabajo infantil en nuestro país. Inicio de Espacio Promocional La Comisión de Fiscalización Me encanta estar contigo. ¿Cuándo traes a la chica? Ya falta poco, muy poco. ¿Sabes? ¿Sí? Nunca me había sentido así con nadie. Vámonos a vivir juntos. Pero no le digamos a nadie que sea una sorpresa para todos. Cuando se enteren, verás que se van a alegrar por nosotros. Me siento tan feliz a tu lado. Todo ha sido tan rápido. Déjame pensarlo. Bueno. ¿Y ahora qué hago? Tengo miedo. ¿Y mis papás? Ay, pero ¿qué me importa? Si le digo que no, lo voy a perder. Y yo lo amo. Le voy a decir que sí. ¿Aló? Amor, ya lo pensé. Me voy a vivir contigo. Entonces te paso viendo en una hora. ¿Le contaste a alguien? No, amor. No quiero dañar la sorpresa. Amor, me encanta. Aquí vamos a vivir. Sí. Y aún hay más. Tengo una sorpresa para ti. Ya vengo. Espérame. No tardo. La chica está donde acordamos. Quiero mi parte. Esta es una de las formas en que la trata de personas funciona para engañar a niñas y adolescentes y obligarlas a ofrecer servicios sexuales. Porque hay muchos expertos fabricando diferentes tipos de engaños. Abramos los ojos. La trata es un delito. Si conoces algún caso de trata de personas, llama al 1-800-DELITO. 1-800-33-54-86. Absoluta confidencialidad. Fin de Espacio Promocional. Amigos, gracias por informarse con nosotros. Seguimos con más información. Mediante un comunicado, el Ministerio de Telecomunicaciones informó que el cronograma del apagón analógico que estaba previsto iniciar el 30 de junio de 2017 se extendería al menos un año para que el 90% de la población se prepare para este cambio a la televisión digital terrestre. La televisión digital terrestre o conocida por sus siglas como TDT es una tecnología que reemplazará a la televisión analógica brindando mejor calidad de video y audio la posibilidad de ver una guía de programación, televisión móvil y mayor eficiencia energética. Estados Unidos, Japón y Corea cuentan ya con esta nueva tecnología, mientras que México es el primer país de la región en realizar completamente esta migración. Con el fin de que la población ecuatoriana se encuentre preparada para la televisión digital terrestre y acceda a los beneficios de la televisión digital, el Ministerio de Telecomunicaciones recuerda que trabaja de manera constante para alcanzar el porcentaje de cobertura requerido para esta tecnología, que es del 90%, razón por la cual el cronograma de evolución que estaba previsto iniciar el 30 de junio de 2017 se extendería al menos un año con el fin de realizar una transición progresiva a la televisión digital. Así lo informó el Ministerio de Telecomunicaciones mediante un boletín de prensa. En ese contexto, el Gobierno Nacional emitió un reglamento técnico para televisores vigentes a partir del 23 de diciembre de 2013, en el que se estipula que todos los televisores que se importen, fabriquen, ensamblen o comercialicen en el Ecuador deben ser aptos para el estándar requerido. La ciudadanía, al adquirir un nuevo televisor, deberá verificar si el receptor permite sintonizar o desplegar señales digitales con el estándar ISDBT internacional, observando una etiqueta en la parte posterior o frontal del mismo. Otra opción es la de conservar su televisor convencional, acoplando un decodificador que permita esta tecnología. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Las cifras de trabajo infantil se reducen en el país. En el 2001, el número de menores de 15 años con ocupación era de un 15.4%, mientras que para el 2013, esta cifra se redujo a 2.6%. Según datos de la encuesta de trabajo infantil 2012 del Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC, el 8.6% de menores de 18 años trabajaban. Esto equivale a aproximadamente 360.000 niños, niñas y adolescentes. Desde el año 2007, el número de niños que no labora y sí estudia aumentó. La cifra en ese año se situaba en 81% y en 2016 pasó a 89%, según lo publica Diario El Telégrafo. En 2011, el país logró eliminar el trabajo infantil en basurales, una práctica que ponía en peligro a los menores. Este logro permitió que 2.160 niñas, niños y adolescentes tengan mejores oportunidades de vida lejos de estos lugares, gracias al trabajo mancomunado del gobierno, municipios, empresas privadas y organismos internacionales, como la Organización Internacional de Trabajo y UNICEF. Ecuador integró la lista de países con avances significativos en 2013 con respecto a los años anteriores, de acuerdo a un informe de 140 países elaborado en 2014 por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos sobre labor infantil. Sin embargo, desde el gobierno se busca fortalecer los programas de erradicación desde los ministerios de trabajo y de inclusión económica y social, llegando a los lugares donde más se visibiliza esta problemática. Según autoridades del gobierno, es necesario articular las funciones de las carteras de Estado para trabajar en conjunto con el entorno familiar del menor y así identificar el problema y erradicarlo. Edgar Andrade, director del Centro Muchacho Trabajador de Quito, indicó para Diario El Telégrafo que la sociedad debe comprender que al no comprar los productos que expenden los menores, el negocio del trabajo infantil no será rentable. De esta manera, las estrategias para erradicar la problemática serán más efectivas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La relación del Ejecutivo con el Legislativo se debe realizar con base en contenidos. Este es el fundamento del titular de la Cenecid, Augusto Barrera, quien presentó en la Asamblea Nacional su propuesta para la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior. Siete puntos fueron planteados por Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para el debate de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, la cual está siendo socializada a nivel nacional con el propósito de que el texto tenga aportes directos de la comunidad educativa. Ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, Barrera explicó que el Ecuador actualmente enfrenta nuevos retos, como la ampliación de la escolaridad secundaria y las necesidades del desarrollo nacional, por lo que existe la necesidad de hacer reformas a la LOES. La discusión y la relación entre Ejecutivo y Legislativo sea una relación sobre la base de contenidos. Yo creo que es indispensable entender los avances que hemos tenido y entender los desafíos. Entre los planteamientos está el fortalecimiento del sistema de nivelación y admisión. para ampliar y garantizar el acceso a la educación superior y la necesidad de impulsar la educación técnica y tecnológica. Ese fortalecimiento del sistema debe suponer no solamente una reglamentación efectiva de los procesos, sino fundamentalmente la ampliación de las oportunidades de nivelación y admisión. Esto nos parece clave. En cuanto a la titularidad de cátedra y grado académico, el secretario expresó la necesidad de una prórroga del plazo para incorporar el requisito de PHD exigido para ser profesor titular principal. Respecto de que no van a alcanzar hasta prácticamente dos meses resolver las titulaciones de PHD de sus profesores principales. Nos parece que esto hay que repensar, que es una sobre regulación que puede terminar debilitando el sistema en lugar de fortalecerlo. Racionalizar los mecanismos de intervención en las universidades y revisar la tipología y categorización de las universidades y escuelas politécnicas también son parte de las propuestas planteadas por parte de la CENESID para reformar la LOES. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, remitió a la Asamblea Nacional la objeción total al proyecto de reformas de ley a la orgánica de la función legislativa. La objeción total al proyecto de reformas a la ley orgánica de la función legislativa fue remitida a la Asamblea Nacional por parte del primer mandatario, Lenín Moreno, con fecha 8 de junio. En el documento, el jefe de Estado hace observaciones en tres aspectos. Sobre la comparecencia e información de ministros, el Ejecutivo considera que si bien la fiscalización es una facultad constitucional de la Asamblea Nacional, se confunde dicha atribución con los procesos de rendición de cuentas e informes de gestión de las autoridades nacionales deben rendir ante el presidente de la República y a la ciudadanía conforme la ley de la materia. En cuanto al tratamiento de proyectos de ley que afecten derechos colectivos, según el gobierno se introduce una sección que regula la consulta prelegislativa, pero deja demasiado general los casos en los que ésta procede. Y en lo que tiene que ver con los temas reglamentarios, se introducen ítems tales como las excusas de los asambleístas, el pago de los parlamentarios principales y suplentes, asignación de curules y procedimientos internos. A juicio del Ejecutivo, dichos temas deben ser regulados por parte del Consejo de Administración Legislativa Cal y no mediante ley. Frente al veto presidencial, la expresidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Joana Cedeño, quien formó parte del tratamiento de dicha norma, señaló que esta situación sirve como oportunidad para hacer una revisión integral a la ley. Hoy podríamos pensar en que podríamos hacer el análisis de toda la ley en su conjunto. Se ha planteado que hay temas reglamentarios. Sí, evidentemente este tema de lo reglamentario viene desde la ley vigente, entonces habría que en esa revisión integral que hagamos definir qué es reglamentario, qué no es reglamentario y qué temas deberían reformarse. Cabe recordar que el veto total implica que la Asamblea Nacional no podrá, sino hasta después de un año, tramitar nuevamente el proyecto de reformas. Amigos, amigas, cuando son las 7 y 21 de la mañana en Territorio Continental, 6 y 21 de la mañana en Galápagos, aquí hacemos una pausa, pero quédese con nosotros al regresar las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Necesito ayuda, doctor. Todos los días veo mis facturas vencidas por cobrar y mi cabeza parece que va a estallar y mi pecho, doctor, mi pecho, cuando me llaman los proveedores a decirme que el pago es por adelantado. Sí, doctor, yo creo que por eso también se me está cayendo el pelo y no puedo hacer nada, solo tengo un cliente, no crea que por vaga, sino que así es esto, y si no le vendo a él, no le vendo a nadie. Señora. Y los proveedores, esos también están confabulados y no me dejan salir de este círculo. Sí, yo sé, pero ¿qué le voy a hacer? Si mi competencia tiene un montón de dinero y hasta me roban mis marcas para sacarme de una vez del mercado, eso creo que es lo que me está dañando el hígado. Señora, usted no necesita un consultorio médico, sino uno jurídico. Vea que ahora con la nueva ley hay varios y gratuitos. Lo importante es que deje de quejarse y comience a informarse. Infórmate en www.scpm.gov.es Nada como siempre decir la verdad. Cuando lo hacemos, no tenemos necesidad de inventar historias. La verdad se busca con humildad. La verdad abarca otros valores como la honestidad, la buena fe y la sinceridad humana. Cuando los seres humanos actuamos basados en la verdad, se pone en juego aquello que es firme, digno de confianza, estable y fiel. En la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, sabemos que uno de los pilares para conseguir excelentes resultados, no solo en lo laboral, sino más en la vida personal, es ser verdadero, auténtico, porque eso te convierte en un ser confiable. Ya sabes que todas tus acciones estén basadas en la verdad. Tú mismo serás capaz de ver los resultados. Se ha hablado mucho en los últimos años sobre propiedad intelectual, pero no todo ha sido para bien, pues ha permitido generar monopolios en diferentes ramas que han puesto a la propiedad intelectual en un estado de derecho casi divino. ¿Pero qué pasa cuando ésta afecta al bienestar colectivo? ¿Qué pasaría si los derechos de propiedad intelectual restringeran el desarrollo o la distribución de software? O peor aún, si se los usara para restringir la producción de medicamentos genéricos por medio del abuso de un derecho de patentes sobre los mismos. Por eso muchas agencias antimonopolio y estamentos gubernamentales alrededor del mundo han dispuesto a que empresas de todo tipo otorguen licencias sobre productos pensibles para el beneficio del consumidor, generar mayor acceso al mercado y ampliar el número de competidores. En Ecuador el cambio también está llegando y el primer paso es informarse. Infórmate en www.scpm.gov.es Fin de Espacio Promocional Amigos, ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. Los fiscales de Maryland y Washington presentaron el lunes una demanda contra el presidente estadounidense Donald Trump. El estado de Maryland y el distrito de Columbia presentaron una demanda en la Corte Federal contra el presidente de los Estados Unidos. La demanda alega que el presidente Trump está violando flagrantemente la Constitución, que explícitamente prohíbe a los presidentes recibir regalos o incentivos de entidades locales o extranjeras. Nunca en la historia de este país hemos tenido un presidente con esa extensiva clase de enredos de negocios. El fiscal dijo contar con información de inversiones de gobiernos extranjeros por cientos de miles de dólares en la cadena de hoteles Trump International Hotel y citó como ejemplo a Arabia Saudita. Trump también recibió un segundo revés el lunes cuando una Corte Federal de Apelaciones mantuvo en gran parte el bloqueo impuesto a la prohibición migratoria presentada por el presidente contra viajeros de seis países de mayoría musulmana. La Corte también expresó que el gobierno tiene el derecho a revisar el proceso para impedir la entrada de viajeros al país. África en Berlín. Durante la cumbre en la capital alemana, Angela Merkel ha pedido a los países del G20 una nueva estrategia para aliviar la presión migratoria en Europa y acabar con el tráfico de personas a través de una cooperación que se traduzca en crecimiento real. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Alemán, atender a un migrante o un refugiado en Europa es hasta 130 veces más caro que hacerlo en su país de origen. Si la desesperanza es muy alta en África, entonces es evidente que habrá siempre jóvenes dispuestos a buscar una nueva vida en cualquier otro lugar del mundo. Si trabajamos juntos para ayudar a sus países, estaremos también creando más seguridad para nosotros mismos y al mismo tiempo estaremos frenando a los que se aprovechan ilegalmente del destino de otros. Por su parte, el presidente egipcio Adolfat al-Sisi ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar la cooperación Europa-África en la lucha antiterrorista, así como mejorar el sistema de gobernanza económica mundial. Una ministra alemana ha pedido al-Sisi que respete el Estado de Derecho para promover el crecimiento económico, ya que solo la seguridad y la estabilidad no bastan. Seberiano es maestro cortador de jamón ibérico y explica a estos compradores chinos todas las características de esta especialidad española. China es el primer consumidor mundial de cerdo y estos comerciantes han venido especialmente a la ciudad andaluza de Jabugo a comprar este producto de lujo muy demandado por sus clientes. Nuestros clientes quieren aprender por ellos mismos, no solo por el sabor, el aroma o por conseguir un producto caro. Quieren conocer la historia que hay detrás del producto. En esta bodega se esconden los tesoros de la marca 5J. Aquí miles de jamones se curan, algunos durante casi tres años hasta su maduración. Desde finales de los años 2000, una decena de productores españoles han obtenido la autorización para exportar a China. Decenas de miles de jamones se venden en el país cada año, lo que generó unos beneficios de 1,8 millones de euros en 2016. Con el desarrollo de la economía, los chinos tienen cada vez más dinero y disfrutar de la vida es la nueva moda. Así que están dispuestos a gastar dinero sobre todo en productos gourmet, especialmente productos como el jamón. La exportación hace que los precios sean entre un 10 y un 20% más altos en China que en España. Un jamón de alta calidad puede llegar a costar hasta 3.000 euros en Hong Kong. Un producto caro que encontramos exclusivamente en restaurantes, tiendas de alimentos u hoteles de lujo. Para conquistar este mercado, 5J se ha tenido que contratar a una decena de vendedores que trabajan directamente en China. Si no tienes gente local que te ayude a intentar entender su manera de actuar, sus hábitos de consumo, cómo, dónde y cuándo gastarse ese dinero, puede fracasar muy rápido. Una apuesta ganadora para 5J, ya que China es actualmente su primer mercado de exportación. Ahora, para mantener su éxito, los profesionales españoles del jamón trabajan en la creación de una denominación de origen protegido. El zoológico de Bueno de Tokio celebró el lunes el primer nacimiento de un panda en 5 años. Se trata de un cachorro tan pequeño que cabe en la palma de una mano. Como no se ha separado de su madre, Shin Shin, de 11 años y 110 kilogramos, el cachorro no ha podido ser pesado, pero se calcula que podría rondar apenas los 150 gramos. Al nacer, los cachorros son de color rosado y no tienen pelo. También es difícil saber su sexo. Los pandas tienen un proceso reproductivo complejo. Las hembras solo pueden ser fecundadas durante dos o tres días por año. A los machos les cuesta saber cómo y cuándo aparearse, además de que la cópula es demasiado breve. La última vez el bebé murió desafortunadamente, así que espero que crezca continuamente esta vez. Esperamos verlo. Se calcula que quedan menos de 2.000 ejemplares en libertad en tres provincias chinas. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Me despido deseándoles que tengan un excelente martes. Hasta pronto.